De chico te pasó de todo, o sea, tengo, ¿qué fuiste? A Banderón en el colegio, jugaste en Boca, Olimpiadas de Matemática también. ¿Y qué onda? Y nada. Y son cosas que te pasan cuando sos chico. A mí me gustaba mucho jugar a la pelota. ¿Sí? Ir a la escuela también me gustaba. Y después ya no me gustó nada. Pero tu vieja te iba enseñando como de antemano lo que te iban a hacer. Y yo cuando, mi mamá dice que cuando tenía tres años me sabía todos los países. ¿En serio? Sí. ¿Mira? Como Gastón Sofriti que sabe todas las banderas. ¿Te mostrás eso? Increíble. Y después la música, ¿cómo llega a tu vida? No, a mí la música me gustó de siempre. Yo cuando era más chico me acuerdo que, bueno, teníamos reuniones familiares, un cumpleaños o algo, y viste que escuchaba música a los grandes. Y ya cuando se iba a cortar todo, ahí podías ir a poner tu CD. ¿Y qué ponías vos? Y yo ponía The Yankee, Don Omar, viste, ponía así. Y agarraba una silla, ponía la silla y me subía y cantaba. Y cantaba como si fueran mis canciones. Tu show. ¿Cuántos años tenías? No, era chico, ocho años, siete. Claro. Chiquito. ¿Y tu casa qué se escuchaba? No, en mi casa se escuchaba polca paraguaya, folclore, chamamé, cumbia, cumbia colombiana. Claro. De todo un poco, cachaca. ¿De todo? Sí. Y vos después, pero vos ibas con lo tu... ¿Qué? Full reggaetón de ahí, Janky. Sí, reggaetón. Bueno, me gustaba, no le entendía nada, pero me gustaba Tupac y 50 Cent. Ah, bueno. No entendía qué decían, pero yo sabía que el flow que tenían me gustaba. Que iba bien, que iba por ahí. Sí. ¿Y cómo llegas? Digo, has hecho de todo. Si yo te digo, por ejemplo, el 723. De todo. Digo, hiciste de todo, porque ahora, digo, hace como que dos, tres años que estás como en un momento de mucha expansión, un poquito más también, pero venís hace mucho tiempo componiendo y haciendo tu música. ¿Cómo viviste ese proceso donde por ahí uno va arrancando y hacías las juntadas en tu casa, donde la gente iba, ahora estar con un Movistar Arena, un Luna Park? Y lo lindo es que lo disfruto con la misma gente que iba a mi casa. Es increíble. ¿Cómo es lo que hacías en tu casa? Contále a la gente que por ahí no sabe. Bueno, para la gente que no sabe, nosotros hacíamos juntadas callejeras, que formaba la juntada callejera. Vos venías a casa y tenías que traer un alimento no perecedero y simplemente yo daba un show de las canciones que yo tenía. Tuyas. Que en ese momento no tenían el impacto que tienen hoy. Claro. Pero así se iba de boca en boca, más que nada era para ayudar, comedores, merenderos. Y así se hacían las juntadas callejeras. Y hoy por hoy disfruto con la misma gente que iba a mi casa, lo disfrutamos. Porque hoy ya son amigos. Y sí. Vienen a mi casa desde hace años. Ranchean ahí. Sí, es verdad que era tal furor que la gente ponía, vieron Google Maps, el callejero fino. ¿Sigue ahora? Sí. Mirá. Chicos, pero para seguir viviendo ahí, te van a quedar todos. Voy, voy, voy de vez en cuando. No vivemos, no vivemos. Voy de vez en cuando. Ponías Callejero fino y te aparecía la dirección de la casa. Buenas.